La materia prima de la adoración es la gratitud. Vos querés ser un adorador, tenés que tener gratitud en tu corazón. El que no tiene gratitud en su corazón está amargado, se dejó agobiar, se dejó llenar el corazón de angustia, perdió la gratitud. Porque necesitamos tener un fundamento para lo que vamos a hacer el resto de nuestras vidas, que es alabar a Dios. ¿Ustedes sabían que fuimos creados para alabar nosotros? Este pueblo que he creado, mis alabanzas publicará. Para mi alabanza lo creé, para alabanza de Dios fuiste creado, hermano. Todo lo que hacemos en la iglesia del Señor, todo lo que hacemos en los tiempos de alabanza y adoración, tiene un fundamento, tiene una raíz espiritual, que nuestros antecesores, siervos de Dios, profetas de Dios, practicaron. Y si ellos practicaron y les fue bien, tenemos que imitar también eso. ¡Gracias! ¡Gracias!